y ahí vemos en este nuevo vídeo soy de letra 71 comentando y en el día de hoy chicos vamos a estar jugando sky wars pero no en el servidor de the hype porque no lo sé pero bueno gente vamos a estar probando el sky wars que nos trae el día de hoy de hype y pues bueno gente no mucho rollo vamos a ver qué tan trae garzón acá y qué tan diferentes el sky wars porque si es muy diferente al de covercraft así que bueno gente sin más que decir empiece el lindo gameplay bueno gente vamos a la primera partida de fideito a ver qué tan nos va a que tenemos cofres acá pero no sé bueno más o menos y jugado aquí o sea tampoco no soy tan tonto pero no sé si me siento por raro ok bueno este men está más quieto pero bueno uy justo venía uno ahí si lo vieron no creo que si lo vieron está ya está ya sí y por eso y aguas que están esos tipos de tnt es decir que me dio veneno no es permanente no sé luego me ponen ahí bien random y va a tomar no sé si me tiró 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 a dios mío madre mía cuánta vida tiene madre mía este pendejo y este pendejo a ver vato si vas a venir por mí ven completo sabes mínimo a ver a tu casa madre mía a ver qué es esto creo que esto es luz si es luz bueno mira hablando de rey de aroma madre mía que viene aquí vamos a ver ahorita ya por favor dios mío qué pedo este qué pedo no se mueve cómo que tenía 4 y medio qué pedo creo que esto no es bueno así que simplemente haré esto a ver bueno 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 qué pedo qué pedo no Uff, no le empujo nada, güey. ¡No mames! ¡Aaah! ¡Este no se muere! ¿Cómo que tenía seis corazones? O de tirarlos, así. Que tampoco funciona, porque los detienen en Enderpearl y se salvan. Que bueno, no fue el caso, pero ya me entienden. Esto directamente... Bueno, me empujo más a mí que a él. No tiene sentido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este no se muere! ¿Vamos a muerte? Llego el pendejo de mierda. Ok, me voy, me voy. ¡Ya, era vi! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No quiero saber nada! ¡Uff! Tengo que me dar regeneración o algo. Mi carro fliplox, me cago en todo. Ahí está. No, no me dan regeneración, pero... Un corazón malo. No se daña. Dios mío, wey. Dios mío, esta gente... Bueno, madre mía. Este no se muere, no se quiere morir. Nadie se quiere morir, wey. Bueno. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Bueno, sinceramente no entiendo nada. Bueno, está activo aquí. ¡Hala, briga! Que tiene el notepack. ¡Hala, briga! Que tiene el notepack. ¡Hala, briga! Que tiene el notepack. Bueno. Literalmente tuvo que venir un full... Un random del... Un random de... Del mapa, wey. Para... Para matarlo, wey. Porque si es un full diamante, neta, no sé por qué no lo puedo matar. Pero bueno. En fin. ¡Gané! ¡Yay! ¡Yay! ¡Primera partida ganada en este servidor! ¡Primera partida ganada en este servidor! Me asusté, wey. Pensé que venía alguien más. Dije, no mames. Mucho porque siento que son lo mismo. Casi... O sea, diario a lo mismo. Uf. Madre mía. Me confundo porque... Ah, mira, este sí es persona. What the fuck? No sé por qué son... Ok, no sé por qué son... Yo, 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 yo los... Yo los he estimado más pros, pero capaz sí... No sé, la verdad, pero yo los he estimado más buenos, mejores. No sé, mira. Esto sí me gusta, que... Literalmente salgas en el centro acá, como MVP, bien tranqui. XD, pero bueno, en fin. Bueno, gente. Bueno, estuvo muy sencillo, eh. Yo creo que sí son los corazones los que les alivia un poco la vida, wey. Porque neta, no los puedo matar de repente y te quedas con Kade. What the fuck? Creo que tiene algo de temática de Halloween, o algo... Algo así más... Más... Tenebroso, pero... Mira, este random, qué pedo, wey. Este te lo juro, wey. Son... Están cabrones, eh. No, ni un pedo, wey. Para el contra este. Ah, mira. Qué nada. Uf, madre mía. No se mueve. No se mueve. Muerte, muerte. Cállate. No mames, que se salvó. Tú qué vato. Muerte. Pfff, ese bloque ya enciende. Es un poco de quizá, ¿no? Este random. Ay, wey, que me muero. Ay, wey, que me muero. Ay. Ok, no sé ni cómo regenerar el video, pero bueno. Pero bueno, o sea. Hoy en día te esperas todo. Uf, wey. ¿Qué hace? Bueno. GG, gente. XD. Estuvo un poco tranqui, la verdad, la partida, eh. Muy tranqui. Bueno. Bueno, esta parte del cielo estuvo medio... Pero bueno. Si es noche. Hablo de nivel de jugadores y ve a este tipo, wey. Dios mío, wey. Me sacó un susto, wey. Bueno. Su pendejo. Bájale de huevos, puto. Uf. ¿Aquí está todo en mí? ¿Qué? Dale, fuerte. Se murió. Sí, pues bueno. En fin. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se cayó. Se cayó. Este es imbécil, wey. Ok, ya tengo brújula, así que puedo ir rápido. No tengo brújula. ¿Dónde está la brújula? Este te lo juro, wey. Ay. Dime que no se acaba la partida, wey. Se va a acabar. Ay, ratas. Qué ratas, wey. El servidor más rata que he jugado, wey. Ni en Cubecraft son tan ratas, wey. La mejor opción de este servidor, wey. Oye, a los poesos, la como yo, así. Bueno, son tontos también, te digo. Ok, este creo que es el más decente que he visto ahorita. Y digo más decente porque igual la guiadísima o así está, eh. Madre mía. Bastante. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno. Porque es muy escleroso eso. Me lo preguntas a mí. No me jodas que este es el Top Kills, wey. Bueno. Este sí se nota que es Top Kills, la verdad. Sí está muy decente. Bueno, GG. Y ahí va el Top Kills. GG. Pero bueno, gente. Esto fue... Muy decepcionante. Pero bueno. Les digo. Muy decepcionante. Pero no sé. Yo digo que es por el tema de... Del tema de... Que soy de móvil. Y pues generalmente se conecta mucha gente de móvil. Pero bueno, gente. Este, no sé. Eh, bueno. Si quieren que juegue otra vez en este servidor. Dejen. Compartan. Y bueno. Apoyen mucho el video. Porque la neta no me da ganas de seguir jugando aquí. Y pues capaz. Pues probemos el Team Skywars. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho el video. Pueden dejar su su comentario. Like. Comentar lo que quieran. También pueden suscribirse. Es gratis. Aburrense. Pueden suscribirse. Cuando quieran. También me ayudan mucho. Compartiendo el video a sus amigos. O también a sus enemigos. Y sin más que decir. Chicos. Me despido. Chao. Hay una cosa que digo. Que es para mal cosas esto. Literal. No te puedes morir. En los primeros 20 segundos. Este que pe... Es worrisos. Es que te la ayudas. Es que te oto. Es que te oto. Es que te oto. Es que te oto. Gracias.